El diputado Carol Antonio Altamirano del Grupo Parlamentario de Morena presenta una propuesta de adición de un artículo transitorio. Con su permiso, señor presidente, diputadas y diputados, presento la siguiente propuesta de modificación a la ley del impuesto sobre la renta para adicionar un artículo transitorio. La adición propuesta es para que las entidades y municipios reciban el 100% del impuesto sobre la renta causado por la enajenación de bienes inmuebles por parte de personas físicas en vez del 5% que han recibido hasta ahora. Este cambio complementa y precisa lo previsto en el artículo 126 de la Ley de la Materia en beneficio de los gobiernos locales y municipales, sin necesidad de modificar la dinámica general de cobro y declaraciones del gravamen. Sin embargo, esta propuesta representa un beneficio sustantivo, considerando que fortalece los órdenes del gobierno local que son los primeros en atender las necesidades de los ciudadanos. Además, la redacción del artículo transitorio apunta en la dirección correcta en materia de coordinación fiscal y de combate a las malas prácticas al momento de evaluar las propiedades y calcular las contribuciones asociadas a su venta. Respecto del impacto de la adición, puede decirse que gracias a esta modificación, las autoridades hacendarias estiman que las entidades podrán recibir un monto aproximado de 3 mil millones de pesos, es decir, representa un aliciente en el marco de un año difícil en materia de gasto federalizado. Una de las bondades adicionales es que con esta adición van a mejorar las finanzas locales y debe destacarse que el 20% de los montos que reciban los gobiernos de las entidades federativas se trasladarán a los municipios. Por lo anterior, considerando la difícil situación que viven los gobiernos locales, es un aliciente para la finanza de los estados y los municipios. De esta manera, le solicito su respaldo para incluir este artículo transitorio en la Ley del Impuesto sobre la Renta y dar un mensaje de apoyo al federalismo. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica. Sí se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por el diputado Altamirano. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente. Esta discusión, no habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría en votación económica si se considera suficientemente discutido. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente. Suficientemente discutido. Consulte a la Secretaría si se acepta la adición de un artículo transitorio a la Ley del Impuesto sobre la Renta propuesta por el diputado Carol Antonio Altamirano. Por instrucciones de la Presidencia en votación económica, se consulta a la Asamblea si se acepta la adición de un artículo transitorio. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente. Se acepta y se incorpora al dictamen. Gracias. Gracias.